El paro a nivel país convocado por la CGT y sus gremios más representativos hizo que el peaje Chaco-Corrientes liberara el paso y levantara las barreras. Desde la medianoche de este martes 31 de marzo, el puente general Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, presenta los peajes con barreras levantadas, en adhesión del personal que trabaja habitualmente aquí, a este paro que alcanza a todo el país. Tanto el puente Belgrano como los otros que están ubicados en Ituzaingó y también en Riachuelo, tienen la misma medida aquí en la provincia de Corrientes. No cobrar peaje durante toda la jornada. La UTA Corrientes, por su parte, se plegó a la medida y custodió el paso de los colectivos de larga distancia en rutas y puntos estratégicos. Nosotros nos plegamos al paro a nivel nacional, de corta, media y larga distancia. Todo lo que sea transporte de pasajeros. Pero vemos que está corriendo riesgo con nuestro salario, justamente por eso nos podemos ir a paritaria. Puede ser en riesgo cualquier tipo de aumento que podamos sacar, dado que nos quieren aplicar el 21%, mejor dicho, el impuesto a la ganancia. ¿Jornada con incidente o todo tranquilo? No, todo tranquilo. O sea, no hubo ningún tipo de incidente. Se plegaron el 100% de todos los compañeros a paro. O sea, no hubo ningún tipo de intimación, nada hacia los compañeros. Ellos entienden también que está en riesgo cualquier tipo de aumento. Mejor dicho, la inflación nos va comiendo cualquier tipo de aumento que nosotros tengamos. Y junto con la inflación también el impuesto a la ganancia. ¿Están aquí todas las líneas representadas? Sí, están en todas las líneas, están de todos los delegados, la comisión directiva, todo el cuerpo representante de las distintas empresas. No solamente, sino todo el cuerpo activista, sino el trabajador común también. ¿Tienen conocimiento del interior? ¿Cómo anduvo la jornada hoy? Estamos en contacto permanentemente con todo el interior y es pleno el acatamiento al paro, el 100%, ya les digo. No hay ningún servicio urbano, ni de media, ni de larga distancia que esté circulando. Lo único que están circulando son, y hacemos caso también a eso, de que según la orden impartida a nivel nacional, de que todas las unidades que hayan salido del día anterior, o sea, antes de las cero horas, que sigan en circulación. Y efectivamente, o sea, están circulando. Estamos constatando en este momento eso, viendo las libretas de trabajo, a ver qué hora salieron, cuál era el horario de llegada a su destino. Y los pasajeros vemos que tampoco ascienden pasajeros en la provincia corriente, porque el público usuario también está consciente de todo este tipo de medidas de fuerza, y saben que es un reclamo justo. La parada del servicio interprovincial Chaco Corrientes mostró esta fotografía, y al igual que las líneas urbanas de capital, no circularon por la ciudad. A pesar de esto, los remiseros no facturaron como pensaban. Menos de un día normal, seguramente, porque mucha gente optó por no ir a trabajar, y bueno, eso significa que la rentabilidad del día, en lugar de ser favorable, va a ser igual o más baja. Contrariamente a lo que la gente, o el común, piensa, digo, porque si no hay colectivos, dicen, van a optar por los remises, sin embargo, ¿no es así? Sí, en realidad puede que compliquen en ciertos horarios, que es horas pico, pero no fue desmesurado las solicitudes, así que en ese aspecto entendemos que la jornada se va a terminar, quizás con la misma recaudación. ¿Cuál es la ecuación que, cree usted, hace la gente a la hora de elegir o no el remis? Digo, ¿qué evalúa? Seguramente evalúan el porcentual que le van a descontar, el monto a descontar, y lo que va a gastar de manera adicional en los casos de la gente que no es asidua a la actividad, que es la que presuponen de que podría aumentar el movimiento, pero bueno, en ese caso no es así.